La Fundación FOLSERS es promover la ciencia, el talento humano y motivar el esfuerzo de instituciones, universidades y medios de comunicación para lograr transformaciones positivas en Bolivia. Nosotros debemos seguir con mucho afinco, con muchas ganas y lógicamente con mucha unión entre todos nosotros para poder lograr excelentes resultados. Avia y a la televisión fue uno de los medios de comunicación que recibió un reconocimiento por su labor informativa en beneficio del país. Al aporte que tenemos como medio a los micro, pequeños empresarios, productores del país y también por supuesto al fomento al turismo a través de nuestros diferentes espacios televisivos, nuestra cobertura periodística es parte del compromiso y esto nos convoca a seguir en ese compromiso para con el país. La Fundación FOLSERS fue fundada el año 2019 y tiene como objetivo de movilizar recursos para ideas y acciones que transformen a Bolivia. Trabajan con líderes y organizaciones sociales y una red global de partidarios para promover salud, educación, alimentación y la oportunidad para todos los bolivianos.